Por favor, acompañen la entrega de la condecoración. Están ya saludando con Paulina Tamayo, el asambleísta Patricio Donoso, la asambleísta Paola Vintimilla, el asambleísta Esteban Melo, también está presente, él es representante de los ecuatorianos en el exterior, pero quideño de nacimientos y la memoria no nos está traicionando en este instante. También la asambleísta Marcela Holguín, presente, Amapola Naranjo, también, además, Amapola, es artista, es cantante, está muy ligada al quehacer del canto en nuestro país, ahora como asambleísta de Pichincha por Alianza País, también está presente para este reconocimiento y obviamente va la foto que será la que enriquezca este aspecto que al momento se está registrando en la sesión 487 del Pleno. También la asambleísta Gabriela Larriategui, la vemos allí presente. Guillermo Selly, él es nacional, es de Manadí, pero decíamos, todo aquel que se siente identificado con el talento musical de Paulina Tamayo y que un poquito ha querido bajar hacia este sitio, está presente para esta fotografía y este reconocimiento. Amapola Naranjo es la que entrega la condecoración. Así es, justamente, y eso compartimos en imágenes con quienes siguen esta transmisión a través de la televisión legislativa y lo reseñamos a través de la radio de la Asamblea Nacional, es la asambleísta por Pichincha, Amapola Naranjo, quien coloca esta condecoración a la artista ecuatoriana Paulina Tamayo. Se encuentran presentes también asambleístas Héctor Muñoz, Sebastián Palacios, veíamos allí, Franklin Samaniego. Augusto Espinosa. Así es. Él es nacional, es de Inbabura, pero vean si se tiene un gusto por la música, creo que no. Y es el asambleísta Jorge Yunda el que entrega el texto del acuerdo emitido por la Asamblea Nacional en estos momentos. Se ha ubicado aquí, al interior del Salón del Pleno, un arreglo floral con la forma de una Q, en representación justamente a la ciudad capital con los colores que le caracterizan el rojo y el azul. Y bueno, qué ritmo musical no lo ha interpretado Paulina Tamayo, ¿no? Precisamente este Puente de Juncal, uno de los temas que con tanto cariño lo ha interpretado en cada una de sus presentaciones, Paulina Tamayo. De manera personal, la conocí desde muy, muy pequeñita. Ella tenía unas hermanas mayores en la escuela Sucre, en donde, niña Belkis, le comento que me eduqué en la primaria. Y ahí ya la llevaban a Paulina para que, bajándole el micrófono prácticamente a 50 centímetros desde el suelo, ella ya pueda cantar. Desde allí la recordamos y hemos seguido muy de cerca ese desarrollo artístico de esta gran cantante ecuatoriana, Paulina Tamayo, concluyendo este reconocimiento a esta reconocida artista ecuatoriana.